Chicos, mil likes rápidamente en este vídeo, ¿vale? Y mañana os traigo mi mejor equipo hasta el momento En todo lo que va de FIFA 22 Un equipo de 10 millones de monedas Un equipo de locos Hoy más que nunca, por favor, revienta el like Que me he dejado el club entero, por favor, para hacerme a este tío Y si no estás suscrito, suscríbete al canal Es totalmente gratis, no cuesta nada Vais a flipar con el bichaco que os traigo en el día de hoy Ojo chicos, porque IG BAU se la vuelve a sacar esta vez en FIFA 22 Y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas Al mejor precio y 100% fiables Además, con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo Todo en la descripción Y si quieres abrir sobres virtuales Te dejo en la descripción la mejor página web Con el código ERNEST, FIFA Jackpot Lo tienes todo en la descripción Muy buenos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal Y hoy os traigo algo muy especial, la verdad Y si chicos, es el mejor SBC de FIFA 22 Sin duda, vale, aquí si que no admito discusión Ahora, el precio ya es otro tema Y es que si, os traigo, como digo El mejor SBC de FIFA 22, sin duda Pero no todo el mundo puede hacerlo No todo el mundo tiene las medias No todo el mundo tiene monedas Y no todo el mundo tiene acceso A la carta que os traigo en el día de hoy De todas formas, tenéis mucho tiempo para completarlo Y creo que poco a poco se puede ir haciendo Vale, yo es verdad que me lo he hecho en un día Porque estoy loquísimo Pero creo que más o menos podéis ir completándolo Un poquito a poco Así que bueno chicos Sin más dilación Vamos a ver ya la cartaza De la que vengo a hablaros en el día de hoy El señor Kylian Mbappé 5 de skills, 4 de pierna mala Ahí estáis viendo Corrida alto, bajo Jugador diestro Jugador con 99 en ritmo 95 en regate 91 en tiro Son los tres atributos más importantes Ahora ya entraremos a analizarlo todo Como veis He jugado ya 12 partiditos con él 26 goles Una locura Y 4 asistencias Vale, merece la pena Este SBC Vamos a hablar sobre todo De si merece o no la pena Y para qué tipo de jugador de FIFA merece la pena Vale, me explico ¿En qué casos haría este SBC? De acuerdo Si te gusta mucho Mbappé En FIFA Vale, es una de tus cartas favoritas Si tienes muchas medias por el club Repetidas Cartas que no usas Iconos que no usas Cositas de las que te quieres desprender realmente Y tercero Que tengas clarísimo Que este jugador que te vas a hacer Es una inversión Hasta el final del juego O por lo menos hasta los últimos Tots Luego ya empiezan las cartas Estas extrañas de verano y demás Donde ahí ya pues puede cambiar todo Pero si con esta carta tú tienes claro Que vas a llegar hasta ese punto Hasta el final del juego Sí que te recomiendo que te lo hagas Ya te digo Tres casos Mbappé es uno de tus jugadores favoritos Tienes medias Y también sí Estás seguro 100% De que vas a llegar al final del juego Con este tío en tu equipo titular En estos tres casos Me haría este Mbappé Y es que chicos Como veis la carta está muy rota Va increíble Tiene numerazos Todo lo que tú quieras Pero claro Algunos habréis probado Mbappé Y a lo mejor no termina de gustaros tantísimo Como por ejemplo me puede gustar a mí Que con el Mbappé de oro Llevaba más de 900 partidos Ya Es el jugador que desde que me tocó Intransferible No ha dejado el equipo En ningún momento Por lo tanto Yo tenía muy claro Que esta carta Como os digo Va a estar en mi equipo siempre Y demás Vale Ahora Si ya has decidido que te lo vas a hacer Tienes un mes por delante ¿Cómo me lo hago? Vale Todas las semanas salen mejoras Puedes pillar los sobres Siempre de recompensas intransferibles Es importante que juegues todo lo posible Que te hagas Los jugadores en objetivos Y vas completando Todas las plantillas De este Kylian Mbappé Como te digo Madrid está saliendo mejoras Todos los lunes están saliendo hasta ahora Mejoras de Player Pick y demás Así que Yo te animo A que si realmente quieres este Mbappé Vayas a por él Puedes completarlo Como te digo Tienes un mes Evidentemente Cuando empieces ya no hay vuelta atrás Vale Vamos a ver primero Bueno los rasgos Ya sabéis Rasgo de clase y de tiro con exterior Los más importantes de este Kylian Mbappé Y entramos ya En el tema atributos Vale A ver Este SBC Es el mejor SBC que ha salido hasta ahora En FIFA 22 Pero También te digo Está claro que no es para todos los bolsillos O sea Está clarísimo Que no todo el mundo puede optar A esta carta de Mbappé La versión de oro es muy buena Para el que no la haya probado Para el que todavía no la haya podido fichar Es buen momento Ahora mismo está barato Realmente es muy buena opción El Mbappé de oro Vale No os preocupéis Con Es que Ernest Es que no puedo optar a este Y el de oro ya no sirve El de oro sirve Chicos El de oro sirve Y hasta ayer estaba en mi equipo Así que tranquilos Vale Hasta ayer no Hasta hace dos o tres días Chicos Carta Vale Nos ponemos ya con Con lo importante ¿No? 84 en fuerza Bueno En fuerza tengo que decir Que más o menos le noto parecido Realmente La carta de oro También es un jugador Que no es que sea muy fuerte Pero sí que se llevaba los En algún que otro rebote Y demás Así que bueno En cuanto a la fuerza Yo realmente tampoco Voy a hablar mucho Porque le noto muy parecido Como veis Sí que tengo que deciros Le he puesto Rematador Vale Le hemos puesto rematador Y estoy viendo Estilo de química Rematador Y por qué le he puesto Rematador Pues para subirle El regate y el tiro Vale Bueno El tiro creo que Tampoco lo necesita Pero el regate Yo creo que tampoco Le va del todo mal Que se lo mejoremos un poquito Vale Hablando del regate Agilidad muy buena De 95 Pero sí es verdad Que el equilibrio Lo tiene en 86 Es una de las peores cosas Que puede tener este Mbappé Pero realmente Tampoco le afecta demasiado Vale Y encima con el tema De rematador Se lo subimos un poquito más Así que bueno Perfecto Control de balón De 94 Regates de 96 Perfecto Vale Con postura de más de 91 Chicos De locos O sea El tema del regate de Mbappé Es muy bueno Tanto en carrera Como en parado Aprovechando las 5 de skills O simplemente con el joystick Muy bueno Mbappé Por el tipo de cuerpo que tiene No llega a ser La carta más ágil del juego Vale No llega a ser un Vinicius Un Neymar así Jugador más menudito Más fino Pero claro Realmente buscamos Usar este Mbappé Delantero centro Aprovechar ese cuerpo Precisamente Ese poquito de físico que tiene Sin llegar a ser Un jugador que cueste moverlo Se mueve Increíble Vale Y encima tiene ese puntito de fuerza El pase chicos Una mejora bastante notable Con el de oro Vale Pase corto de 91 Visiendo 88 Yo la verdad que le he notado Un pase muy bueno La verdad Muy buen pase a este La izquierda también Impresionante Vale Como estáis viendo Tiene esas 4 En pierna mala Como todos sabéis Así que le va a pegar bien Con ambas Con la derecha Evidentemente se nota Que le pega mejor También te lo digo Vale Desmarque es de 95 Brutal Sumado a la velocidad Que ahora hablaremos de eso Vale El desmarque es Impresionante Luego la definición De 96 Muy buena también Esa potencia de tiro Impresionante De 89 Y bueno Pues luego El long shot Es lo que no me gusta Tengo que decirlo Lo he probado He intentado marcar algún Que otro gol de lejos Pero se me resiste No, no No me gusta el long shot Que tiene Mbappé Vale El long shot Y penaltis La volea no está mal La volea no está mal Porque encima se lo subimos Bastante con rematador Pero como digo El long shot y los penaltis No me han gustado Nada La verdad Es algo que bueno No es No es algo bueno En esta carta de Mbappé Desde luego Es de lo peor que tiene Así que Ahí tendríamos un puntito Un poco negativo Pero realmente Yo creo que nos da igual Sobre todo si lo vamos a utilizar Como no puede ser De otra manera De delantero centro Y luego El ritmo chicos Simplemente La carta O una de las cartas Más rápidas Del juego Todo a tope 99 En aceleración 99 En punta Y además Se le nota demasiado O sea Se le nota Muchísima Muchísima velocidad Se le nota rapidísimo Para las contras Para cambiar de ritmo Para todo De verdad Muy rápido Este Kiran Mbappé Así que tenemos Un jugador El más rápido del juego Con uno de los tiros Sobre todo de cerca Delante del portero Más definitivos Que hay A la hora de marcar goles Va a fallar Muy poco Prácticamente nada Y luego también Con un regate espectacular Con las 5 de skills Y 4 en pierna mala Realmente chicos Es una carta de locos Evidentemente Hay mejores versiones De Mbappé Y todo lo que quieras Pero como te digo Tienes un mes Para completarlo Si tienes claro Si tienes claro Que quieres un Mbappé En tu plantilla final Si te gusta mucho Mbappé De verdad Inténtalo Vea por él Es mejor Que te hagas a Mbappé Que te acabes haciendo Durante este mes 3 iconos Y que no saques Ni una carta buena Así que de verdad Este tío Es un animal Es una bestia Y si tú estás En el punto De poder llegar A hacértelo Durante el mes Te animo 100% A que lo hagas Sin duda El mejor SBC De FIFA 22 Kylian Mbappé Player Otemon Una locura Chicos llegamos al final Vale Os recuerdo lo que os he dicho antes Mil likes en este vídeo Así rápidamente Y mañana os traigo Mi equipazo brutal El mejor equipo hasta ahora Un equipo de 10 millones de monedas Un equipo en el que he cambiado Prácticamente todos los jugadores Del último que visteis Es una locura El equipo Recomendable 100% Y con la incógnita De si llegaremos a ese 192 De valoración Entre ya sabéis Titulares Y suplentes ¿Creéis que llegaremos? Sí o no Dejadme en los comentarios Nos vemos mañana chicos Con un nuevo videazo Adiós